Isabel Chakirian es contadora y tiene un MBA. Es también la directora ejecutiva de ATMA, la empresa de fabricación de plásticos, docente universitaria y una de las creadoras de la Fundación Corazoncitos que atiende a niños con cardiopatías congénitas. Bienvenida. Muchas gracias. Sos la tercera generación de tu familia al frente de ATMA y arrancaste en la empresa en el año 2003, post crisis económica acá en Uruguay. ¿Cómo fue entrar en la empresa en ese contexto? ¿Qué desafíos viste en ese momento? Bueno, fue un momento muy particular porque mi incorporación se da un poco a raíz de eso. Yo estaba trabajando en Deloitte, la firma de profesionales, y bueno, en ese momento la empresa estaba pasando por un momento bisagra, la enorme cantidad del personal estaba en seguro de paro, y bueno, me había salido una oferta de trabajo en otro lado. Mi padre siempre quiso que seamos nuestra vida profesional, nunca nos quiso condicionar. Y bueno, en ese momento me salió una oferta de trabajo para irme a otro lado, y ahí fue que mi padre me dice, bueno, si te vas a ir, tengo una contraoferta para hacerte. Y bueno, después de las negociaciones típicas de empresa familiar, digamos, de las condiciones y demás, una de las condiciones que nunca fue el sueldo, fue una de las variables de negociación, ahí me incorporé a ATMA. Y bueno, fue básicamente para armar un equipo de trabajo que sacara la empresa adelante. Fue, por eso te decía que también la variable sueldo no estuvo sobre la mesa. Era más, bueno, cómo hacemos para sacar la empresa adelante, cómo se compone el equipo de trabajo y cómo lo hacemos. Y bueno, la verdad es que sí, fue un momento muy duro. Sumado, ahí sí, al factor de que yo era la hija de. Entonces, toda la gente que estaba en seguro de paro, la gente que estaba en dificultades, quería venir a hablar conmigo porque sentía que, bueno, si alguien me puede ayudar es ella, ¿no? La verdad es que a nivel, yo era bastante chica también, tenía 24 años en ese entonces. Y bueno, la verdad es que fue una etapa de madurez importante. Teníamos, como pasaron y como están pasando al día de hoy muchas industrias, teníamos el desafío de que, bueno, con el modelo de negocios que teníamos en ese momento no podíamos seguir más y tuvimos que cambiar radicalmente lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo para poder subsistir. Bueno, fue un desafío grande, sobre todo porque teníamos muchos condicionamientos, teníamos una estructura dada que teníamos que mantener y tuvimos el gran desafío que nos propusimos de tratar de hacer todo ese cambio con el mismo personal. Entonces, reconvertir a la misma gente a la nueva cabeza de la empresa que queríamos. Y bueno, fue un desafío grande que hasta el día de hoy lo estamos implementando. Vos muchas veces ahora lo mencionabas, ¿no? Pero contaste que justamente cuando arrancaste a trabajar o cuando terminaste, empezaste la universidad y empezaste a buscar trabajo, no querías trabajar en ATMA porque no querías ser la hija, o querías experimentar lo que era no ser la hija de en el ámbito laboral. Tu paso por Deloitte, ¿qué sentís que te aportó desde ese punto de vista? Bueno, fue una escuela espectacular. Sinceramente, en ese momento no es que pensaba voy a hacer mi experiencia por ahí y después vuelvo a la empresa, a la familia. Tenía una visión un poco más independiente de decir, bueno, yo voy a hacer mi carrera y la vida veremos si nos vuelve a juntar o no. Fui, entré a Deloitte y me acuerdo que en el día de la entrevista, cuando Diego Nelson Sosa, el socio de Deloitte, me hizo la entrevista, me dice, bueno, ¿qué haces acá? Sí, tenés una empresa de tu familia. Y yo le dije, yo vengo acá a ser socia. No, no, no tenía como, venía a hacer carrera, ponerme la camiseta, a pelearla como si fuera mi empresa. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque las firmas consultoras, y bueno, en particular, yo tengo el corazón de Deloitte, pero las firmas consultoras tienen esto de que te permiten en un año ver muchas empresas. Entonces, está bien, iba a hacer el inventario, iba a comprobar, ellos estaban en auditoría, iba a controlar comprobantes, pero me preocupaba, tenía como la inquietud de siempre ver cuál era el modelo de negocio que tenían las empresas, cómo lo estaban haciendo, cuál es, como, fue como una escuela en cinco años de ver las principales industrias y las principales empresas de este país, cómo estaban haciendo las cosas. La verdad que fue, lo volvería a hacer, o sea, y lo recomiendo, esa es una escuela buenísima. O sea, de alguna manera preparándote para lo que... Sin darme cuenta, preparándome para lo que venía. La verdad que en ese momento me encantaba el trabajo, no era que, fue la oportunidad que me surgió, agarré el diario y salí a buscar trabajo, fue la oportunidad que me surgió, y la verdad es que me encantaba. Además, a pesar de haber estudiado para contadora, no me gusta la rutina, no me gusta eso de todos los meses hacer lo mismo, y entonces eso de cambiar de empresas me resultaba como muy interesante, muy dinámico. Volver al año siguiente, ver qué es lo que había cambiado en la empresa. Esto de trabajar por proyectos me resultaba muy divertido. Ingresar a Atma también significó, cuando vos eras chica, no estabas diciendo que tenías 24 años cuando entraste a la empresa, ser una persona joven y además mujer en una industria, o en un sector netamente masculino. Por ahí leí que vos contabas que ibas a reuniones para comprar maquinaria y pensaban que eras la secretaria, cosas por ese estilo. ¿Cómo lograste de alguna manera, vos decías, capitalizar eso que se podría ver como un hándicap, de alguna forma? Bueno, a ver, en términos generales acá en Uruguay no sentí un tema, sí llamaba más la atención el hecho de que fuera joven al hecho de que fuera mujer. Era como iba a las reuniones de las cámaras y era a promedio de edad arriba de 45, 50. Sí llamaba mucho, me llamaba más la atención eso. Y con el ritmo propio de gente más grande, yo venía capaz que más inquieta, bueno, hablamos así, los puntos, nos vamos, y no, era todo como distinto. Acá en Uruguay el hecho de ser mujer, la verdad no lo sentí como una limitante, capaz que era porque todo el mundo conocía a Atma, tenía como una espalda más grande de que la industria conocía a Atma y, bueno, muchos conocían a mi familia. Entonces, eso no fue un problema, salvo casos puntuales, digamos. Sí en el exterior, sí, lo notaba más. El hecho de ir a las ferias y los asiáticos no me miraban a los ojos o miraban al ingeniero al lado, yo hacía una pregunta y le contestaban al ingeniero, esas cosas, sí. Y, bueno, me pasó alguna vez de ir a ver la maquinaria y que, como decís, pensaban que era la secretaria. Pero, bueno, la verdad es que después, en lugar de enojarme y calentarme y reaccionar, lo dejaba correr y en el momento que se enteraban que yo era la que firmaba el cheque, ahí el cambio de actitud era tal cola de paja que lo aprovechaba a mi favor y decía, ah, bueno, el que ríe último ríe mejor. No, 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 la verdad nunca ni me limitó a mí y cuando el otro, para el otro era un problema, después lo usaba a mi favor. Bien. También quería preguntarte un poco sobre cuáles o cómo definirías a tu estilo de conducción dentro de la empresa, o cómo lo has ido cambiando, capaz, con el paso de los años. Bueno, el hecho de cómo se dieron las circunstancias en las que yo entré, que era muy chica, que estaban conviviendo como dos generaciones, lo que pasó en Atma, como en muchas empresas del país, fue que la crisis, o también la sucesión de crisis, porque si bien el 82 y el 2002 parece como muy lejos en el tiempo, a nivel de recambio generacional pega golpes fuertes en las empresas. Entonces, lo que pasa y pasó en Atma es que teníamos gente muy senior y después gente muy junior, no teníamos como una generación intermedia. Entonces, eso necesariamente hizo que trabajáramos muy en equipo. Entonces, era la sumatoria de la experiencia con las ganas y los nuevos conocimientos que traíamos los jóvenes. Y yo entré con 24 años y también yo estuve toda la vida en otro negocio de la familia, yo de plástico no sabía nada. Entonces, también el tener que aprender, el tener que, de cómo era del proceso de plástico la materia, me pasé estudiando los primeros tiempos, me pegaba el ingeniero y a ver si por osmosis se me pegaban las cosas y era mucho de escuchar. Y entonces, necesariamente se dio un trabajo en equipo muy fuerte. Si bien al principio yo no entré tampoco en la dirección general de la empresa, eso se fue dando con los años, pero bueno, hasta el día de hoy, si bien la última palabra la tengo yo, o el veto de las cosas la tengo yo, o hacia dónde vamos en el largo plazo, trabajamos muchísimo en equipo, muchísimo. Y la primera generación de tu familia que estuvo involucrada en ATMA fue la de tu abuelo, que nació en Armenia, después tuvo que, por la guerra con Turquía, tuvo que emigrar a Francia y después llegó a Uruguay. ¿Alguna vez dijiste que él salió de su país con una mano atrás y otra adelante? ¿Algo de ese esfuerzo del inmigrante te parece que está en la cultura de la empresa hoy, o perdura? Sí, sumado a todas las crisis que ha pasado en la empresa. O sea, ATMA tiene 68 años al día de hoy, y ha sobrevivido a las múltiples crisis, y como te decía, todavía están los que pasaron la crisis del 82, la que pasaron la del 2002, y en general de jefes, de gerentes para arriba ahora, todos pasamos la crisis del 2002. Entonces tenemos, está un poco esa impronta de mi familia. Si bien soy la tercera generación de la familia, mi abuelo y mi padre nunca estuvieron en la operativa de la empresa, siempre estuvieron en el directorio. Yo soy la primera que está en la operativa, digamos. Y esa cultura de austeridad, a veces me dicen, dice, ay, che, ¿podrías remodelar la oficina? Que hace tantos años que la decoración es la misma. No, no voy a gastar un peso en algo que no vaya derecho a la producción. O sea, no voy a gastar en cosas que no hagan a que le demos a nuestros clientes un mejor producto y un mejor servicio. Mi oficina no cambia nada, digamos. Y bueno, esa cultura de austeridad en el buen sentido, no de machetear, pero sí de cuidar cada peso, porque la pasamos mal y sabemos lo que es. Y cuando la pasamos mal, de hecho de chica en otros negocios en la familia, la vi a mi madre remangarse y trabajar, lo vi a mi padre remangarse y trabajar y hay un respeto y un valor por el trabajo muy grande en mi familia y que se ha trasladado a la empresa. El respeto de lo que hace cada uno y lo que hacemos todos y que, bueno, cuando hay que hacerlo, no hay diferencias. Bien. Yendo también a tu faceta un poco, no tan de empresaria, sino como docente universitaria y persona muy involucrada en el mundo del emprendedurismo, ¿cómo ves a Uruguay hoy en relación a ese tema? ¿Te parece que los uruguayos estamos afines a emprender? ¿O cómo nos calificarías? Bueno, creo que en estos últimos 15, 17, 18 años, desde el 2000 para acá, se ha dado un cambio, un avance significativo en lo que es el ecosistema emprendedor, como se llama ahora, todo lo que es el ambiente de emprendimiento de Uruguay. Es radical la diferencia. Creo que todavía nos quedan muchos desafíos por delante, importantes que, o sea, el tema de emprendimiento está sobre la mesa, es un tema de agenda, pero todavía falta como bajarlo a tierra en políticas concretas, ¿no? Falta como el definir, por ejemplo, una estrategia de emprendimiento como país, ¿qué es lo que queremos del emprendimiento? Porque no es solo el emprendimiento porque está de moda y porque está buenísimo y ahora todas las universidades enseñan el emprendimiento, es porque es como el baby football de las mayores, es como dice Tabárez, tenemos que trabajar en el proceso, entonces tenemos que alinear qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos ser nosotros, como estrategia país, qué es lo que queremos ser y dónde nos queremos posicionar y el emprendimiento es el baby football. Tenemos que alinearlo con eso y ahí en ese sentido creo que todavía falta trabajar, si bien hay, como te digo, muchísimos avances, el hecho de que exista la ANI, de que exista la ANDE, han hecho un cambio radical en el mundo empresarial de Uruguay, pero falta que como internalizarlo como país, qué es lo que queremos ser y por ende qué es lo que queremos en el tema del emprendimiento. Bien, vuelvo ahora un poquito a tu faceta como industrial, querrías saber cómo describís hoy al escenario de la industria manufacturera en el país. Bueno, creo que también va un poco atado con esto que hablábamos de emprendimiento, que se nos viene por delante lo que todos conocen como la cuarta revolución industrial, que es esto de que las tecnologías están cubriendo todos los aspectos de las empresas y de la vida de las personas y frente a eso es un momento bisagra de la industria en Uruguay, porque tenemos un mercado muy chico, tenemos un desafío enorme por delante y si a eso le sumás las tecnologías que han abaratado los costos y los procesos. De hecho, el otro día hablábamos con una persona y decíamos, imagínate el representante de Uber cuando llegó a Uruguay, ¿a qué cámara empresarial se afiliaba? A la de software, a la de tecnología, perdón, a la de guti, a la cámara de comercio, a la cámara de transporte. También los modelos de negocios tal como los conocemos están, digo, los modelos de negocios al día de hoy están siendo mucho más transversales, están mucho más híbridos, los sectores empresariales tal como los conocemos están desbordando, o sea, todo es mucho más transversal. Entonces, como las industrias acá en Uruguay tenemos que entender eso. Es una industria que va más por el conocimiento que por el producto, el valor agregado que le ponemos al producto, el know-how que hay atrás de cada una de las cosas que hacemos, sino con mercados tan grandes como los que tenemos al lado, seguro que salimos perdiendo. Entonces, creo que el tema de desarrollar más el saber hacer o el talento más que atrás de cada producto va a pasar a ser un factor clave en el futuro y eso incide en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, en cómo capacitamos al personal, qué es lo que queremos de ellos, qué tipo de decisiones tomamos en el largo plazo. Y relacionado con esto, si mañana tuvieras una reunión con el ministro Astori o con la ministra Cose, ¿qué les pedirías o qué te parece que tendría que estar sobre la mesa para estos cambios que vos estás mencionando que se avecinan? Lo que les pediría es pensar en los chicos que están hoy en la escuela, creo que sumaría a la mesa la ministra de Educación y Cultura también, en los chicos que están hoy en la escuela, que tenemos que ayudarlos a saber pensar más que saber hacer. Entonces, todo esto de saber gestionar la incertidumbre, saber tomar decisiones en contextos complejos, la creatividad va a pasar a ser temas indispensables. En la capacidad de resolución, de toma de decisiones, todas esas cosas que entender que es lo que estás haciendo más que hacerlo. Entonces, eso que es indispensable que desde la escuela, desde chicos, desde la mentalidad creativa, esté mucho más metida en la educación formal y en el sistema educativo de lo que está al día de hoy. Bien. También vos estás involucrada en la Fundación Corazoncitos, a raíz de un problema de salud que tuvo el segundo de tus hijos. Quería saber un poco cómo fue que se te ocurrió la idea o cómo llegaste a decir, bueno, hay que crear algo para los padres de estos niños y para estos niños, obviamente. Creo que en lo personal, es una posición personal, creo que no hay injusticia más grande que la diferencia de oportunidades. Que no tener las mismas, que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Después cada uno las aprovechara o no. Y lo que me pasó fue que me di cuenta que en nuestro caso fuimos unos privilegiados. de que tuvimos la suerte de haber detectado lo que tenía Agustín en el embarazo, de que tuvimos familias atrás que nos ayudaron para poder llevarlos al mejor lugar del mundo, para darle el tratamiento a nuestro hijo. Y cuando volvés al país, porque esto fue en Estados Unidos que le hicimos todas sus cirugías, y cuando volvés al país y te llama una madre de Artigas y te dice que su hijo tiene lo mismo que el tuyo, y que está juntando plata para venir a Montevideo a hacerle los estudios a su hijo, ¿cómo le decís que hay más posibilidades para su hijo y que no las puede pagar? No se lo decís. Entonces, de ahí surgió, junto con otras familias, surgió Corazoncitos. Que lo que buscamos es acortar la distancia entre Uruguay y el mundo, que los niños que nacen acá en Uruguay puedan tener mejores posibilidades de sobrevida, porque las cardiopatías congénitas son una de las primeras causas de muerte neonatal acá en Uruguay. Nacen 450 niños al año con esto. Y, bueno, lo que buscamos es poder mejorar la detección precoz, que es lo que hace que estos niños puedan sobrevivir, mejorar las condiciones de tratamiento, y acompañar a esas familias que están pasando por esto, que antes de Corazoncitos, el acompañamiento, salvo que conocieras a alguien, que justo conocí a alguien con una cardiopatía, en general no habías escuchado hablar del tema. La mayoría de nosotros que hicimos Corazoncitos nunca habíamos escuchado hablar del tema hasta que nos pasó. Entonces, Corazoncitos es eso, buscamos mejorar la situación de Uruguay, mejorar las condiciones de vida y sobrevida de estos niños, y salió de esta motivación de padres, de algunos en honor a los hijos que perdieron, y otros en agradecimiento a tener uno de nuestros hijos con nosotros. Desde que arrancaron la fundación hasta ahora, ¿cuáles te parece que fueron los, o qué marcarías como los hitos que lograron? Bueno, quizás el hito físico más grande que logramos fue el año pasado que compramos el ECMO, que es un equipamiento médico que lo donamos al Pereira Rosel, que es sencillo, es un corazón en un pulmón artificial, para que los niños que están en estado crítico los conectan a este equipo hasta que su corazón se recupera o hasta que llegue un trasplante. Entonces, en su momento los cálculos que hicimos fue que entre 50 y 80 niños al año precisaban de este equipamiento y no lo teníamos acá en Uruguay. Y en lo personal para mí fue una apuesta muy grande, o un desafío muy grande, porque este equipo le salvó la idea a Agustín en uno de sus posoperatorios en Estados Unidos. Entonces, hace nueve años me juré que sobre mi cadáver iba a estar ese equipamiento acá. Y bueno, el año pasado, gracias a la enorme colaboración de un montón de gente, logramos comprar ese equipo y traerlo acá a Uruguay, que ya se está implementando en el Pereira Rosel. Creo que como otro granito fue haber puesto el tema en agenda. Como te decía, haber logrado que Salud Pública, que los médicos, que todo se... Obviamente hay infinidad de preocupaciones y bueno, es difícil priorizar, pero bueno, logramos que se pusiera en agenda y que se estén alineando los astros para que las cosas mejoran. Y tenemos el gran desafío este año de que, bueno, tenemos el equipamiento, pero para que estos niños sobrevivan tenemos que ayudar a nuestros médicos a capacitarse. Fíjate que somos 3 millones de habitantes, hay más de 35 tipos de cardiopatías congénitas. Entonces, la especialidad en cada una de los tipos de cardiopatía es muy baja y lo que creemos es, o el objetivo que ya lo estamos implementando, es mandar a un grupo de médicos al hospital de Boston, el mismo que mi hijo tuvo el tratamiento, a hacer estadías por períodos largos, a capacitarse y en un mes ven más casuística de casos que acá quizás hace muchos años. Y también becas para mandarlos a los principales congresos médicos a nivel mundial de cardiopatía congénita y ayudar a pegar un salto, mover la aguja de lo que es la medicina en este tema acá en Uruguay. Bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el país. Un gusto, va.